Una cumbia de las nesajas, sí, para mi gente del barrio de la ascensión, vamos a bailar Vamos a dedicárselo con mucho menos con mucho sabor a mi chica solada, sí señor Esa cumbia tiene sabor, eh, cumbia Cumbia, rica pa' tía, rica pa' ti Marillón, ordena, seis son siete, sí señor ¿Cómo se llama? Ya Caletera, para Marquitos, sí señor Padre Marquitos, soy Nacida en la sola El burguen y el yomayen de Guadalupe Siempre con quién? Nacida en la sola Que viene en Guibán ¿Cómo dicen? Sus vinillos de la salsa de grito y carentes en Argentina ¡Sé boludos! Llenas de alegría Todo el sol Y carnal sonido, Hawái Mi compañero juega el sonido, Camarón ¡Exacto! Caletera, cumbia caletera Para Alvin Guadalupe, el ingeniero Taz El payaso y papirri, la combinación verde Todos los fondos El ser Mayrón Siempre con el berrago de corazón Y a Caletera De rango Mi amiga Jenny Rivera El chocó Toda la barra Que viene en Guibán Nacida en la sola Que viene en Guibán Chula la cumbia Mi canal Marquitos, peroncitos de los años Siempre berrago de corazón ¡Saúl! Ya llegó a mi hija dos y volando Mi compadre Robocop Para mi compadre Sancel Cica del mar Nací de las olas Trilocos, cota Amor, típicos y una loca Nací de las olas Que viene ¿Cómo dice? Y su melodía De felicidad Mi amigo en Iberto Sí, señor destructores Todo es el montonio De chiva y los camisas de gas Chila de alegría Todo es un victor ¿Cómo dice? Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo Me haces olvidar Ya llegó la Sandy, la Sandy, la Sandy Y con mi neta Y su chamaco el borrego Sí, señor Cumbia caletera ¡Saúl! La gana de la salve O sea, hay un chamaco ¡Pitufo! Les digo mi nieto también Nací... La organización Guanos Boño Bautista En chistón sojano Barrio de San Juan Bautista Nos vemos con ellos ¡Segra! A bailar ¡Exacto! ¡Segra! Regañados Luigi Negro Rompero Rosas Desaparecidos en la provincia ¡Uy! De roca lehera ¿Y seis? Cica del mar Nací de la sola Y su melodía De felicidad Y su melodía De felicidad Y su melodía Y su melodía Todo es grito Caletera Cumbia caletera Cuando te oigo Comienzas a olvidar Porque con él le pone ritmo Y se a otra Para más del periquito De la familia De rasque De los de corazón La doble S Susi, Sara, Sara y Susi Con el verraco de corazón En la sola Que vienen y van Dicen Los llorios de la señal A sección a la cú Que vienen y van Bailando el chérex En sección 7 Me voy con mi negra A bailar la cú El famoso Oscar en el inicio Barbacos de la 12 A mi canal Encima papi Eso Video firmaciones El G La caletera Música del mar La luz de la sola La organización Me dejaba al cáncer Mi compadre El Mendoza Esa noche De la sola De rebeguida Vamos a Dicen Y su melodía De felicidad Llena de alegría Todo el litoral Y Dicen Llena de alegría De nada Alés y yo Que simplemente Verran con ese corazón Caletera Cumbia caletera Cuando te oigo Me haces Los ratones de diana Y los aballeros De la noche Ándale del vino Me dejamos Cumbia caletera Mi compadre el pájaro Organización compadres San Juan de la G Y Benigris Opinion de los sueños Unos vasos rojos Sí señor De la zona De la zona La organización Más borrante Los vasos rojos Sí señor Paquito mi compadre La banda del bosque Desde Salsa Fe Para sonidos De la zona De la zona Y tiene sabor Mi cumbia Qué rica que está Oye la vida Inicia Saludos para el chino Cabezas Desde la coluna Pasan los brazos Aragón Sí señor Para mi cabrón Sonido Hawái ¡Vaya! Una cumbia Para que la gente Renice a bailar Sabrosa Con bases Berracos Sí señor Esa noche Acompañados De Caribe 66 San Gerito García Y la presencia De la auténtica Monse Hermano En México Para ti